Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer este vídeo para explicarles lo que es el archivador normalmente este tipo de entregas vienen en la mayoría de las colecciones de editorial Salvat, como podemos ver aquí dice Salvat y este archivador corresponde a la colección de Mazinger Z si estamos hablando que es en la entrega número 15 aquí podemos ver el precio son 150 pesos mexicanos es el archivador número 1 aproximadamente van a sacar como unos 5 archivadores para que ustedes tomen en cuenta de esto y bueno pues como lo estamos viendo viene emplayado y es de cartón, no se confundan con las carpetas que se comercializaron en Japón bueno acá en algunas colecciones podrán venir carpetas pero cuando son archivadores son de este tipo yo solamente he comprado archivadores del Jeep y las demás pues me sale mejor comprar archivadores de plástico pero hago este vídeo de prueba para que vean que vale 150 pesos, existen otras opciones pero que estén ustedes enterados de que si te gustaría pues tener un archivador con el logotipo de tu colección en cuestión en este caso es el Mazinger, bueno pues yo te recomendaría que te compraras pues al menos unas dos estamos hablando de que aproximadamente cada archivador puede caber 50 fascículos entonces con dos está bien, como quiera mientras vas pues llegando al término de la colección vas a ver ahí si necesitas tener otros más como estos vamos a ver qué tal está esto, voy a abrirlo en este vídeo para que ustedes puedan apreciar pues ahora sí qué tan difícil, qué tan complicado es armar este archivador vamos a ver si me acuerdo cómo es porque hace mucho, hace mucho, mucho que no lo hago y pues bueno pues este tipo de producto no lo consumo porque me sale mejor comprar uno de plástico pero bueno vamos a ver qué tal de entrada podemos ver un arte muy interesante podemos ver aquí al robot del Mazinger dice aquí la licencia de Dynamic y viene Salvat en la parte de acá dice Mazinger Z, construye el robot más icónico del anime y en los laterales viene lo que es el Mazinger entonces también estamos viendo que en los laterales viene Mazinger también no viene ninguna numeración y pues viene esto en playado me imagino que es hacer de este lado así armamos lo que es este este pues cartón y solamente así sería este pues cartón tiene esta parte también vamos a doblar estas lengüetas para poder hacer este tipo de movimiento vamos a ver si así queda si es muy sencillo como dicen, como parece vamos a ver si es cierto si es tan sencillo como dicen y si no pues bueno pues ahorita lo checamos para que vean ustedes cómo es bueno pues está así la situación no es pues muy complicado de armar digo ya después de pelearme más de media hora intentando cómo armar esto bueno pues ya estamos viendo cómo funciona esta lengüeta se pone así de esta manera esperando que se ancle todos pues ahora sí que el cartón y que quede de esta manera así y así termina termina esta parte obviamente vamos a esperar que la parte de aquí abajo si estén todos los fascículos y esto genere una fuerza para que se quede así voy a utilizar otros fascículos en este caso voy a utilizar de la combi para que vean ustedes pues cómo cómo van a quedar imagínense que son del masinger porque del masinger los tengo perdidos por ahí pero pues así así queda si imagínense ahí que dice masinger Z bueno ahí dice combi pero pues es igual de salvaje esperemos que también la combi saque lo suyo y así está entonces estamos viendo que si le caben bastantes y pues ya depende de cada uno de ustedes el gusto de cada uno de ustedes en el cual lo puedan hacer yo me voy a comprar otro porque pues necesito tener uno de estos para el bocho y para el terminator el del terminator se me pasó así que pues voy a estar utilizándolo para pues tener archivados los fascículos no y no los tenga todos ahí regados díganme que opinan de esto si se lo comprarían se les hace muy caro les gusta el diseño que opinan ustedes les gustaría que pues fuera un cartapacio díganmelo aquí en la caja de comentarios para pues comentárselos a la editorial a la distribuidora también para que nos digan que opinan sobre esta calidad y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego